Hola amigos, bienvenidos a su canal, Ian Games. Les saluda su amigo Ian, y antes de empezar el video de hoy, les recuerdo que es muy importante que se suscriban al canal para que les lleguen directo nuestros videos, y también que dejen muchos likes. Y ahora si ya están listos, comenzamos. Y el día de hoy chicos, nos encontramos en un nuevo juego llamado Kitty. Como ustedes ven en pantalla, es algo así como en la caricatura de Tom y Jerry, donde un gato persigue a un ratón. Vamos a verlo. Aquí le tocará ser Kitty. ¡Oh my God! ¡Nos tocó ser a nosotros amigos! ¡Vamos! Abramos esta puerta ahí. ¿Dónde estarán esos ratones? Ratoncitos, no se escondan. ¡Ajá! ¡Encontré uno! ¡Estás atrapado! ¡Ya casi los atrapo! ¡No! ¡Se me escaparon! A ver, así. ¡Se nos están escapando amigos! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Ya! No podrás, podrás correr, pero no esconderte. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Si está! ¡Ajá, ajá! ¡Aquí estás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No la atrampo chicos! ¡Ja, ja! Tengo una mejor manera de subir. ¡Bú! ¡Ja! ¡La atrapamos amigos! ¡Woohoo! ¡Ratoncito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Se nos quiere escapar, amigos! Creo que se nos escapó. ¡Sí! ¡Se nos escapó por el ático! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Allá hay una ratona albina! ¡Dop! ¡No vas a abrir! Pongamos una trampa aquí. Trampa. Trampa. ¡Ah! ¡No funcionan las trampas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la pusimos! ¡Woohoo! Ahora tra aquí. Y perfecto. ¡No! ¡La eliminamos! Pongamos una aquí. Para que no puedan liberarnos. Perfecto. ¡Ahora vámonos! ¿Dónde están? Poden correr, pero no es con... si se escondieron. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡No! ¡No estoy podiendo! ¡Ja! Tengo que subir. Pero, ¿dónde está esa ratona albina? ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡Ja! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya sé qué quiere hacer! ¡Ya sé qué quiere hacer! ¡Ja! ¡Ja! ¡No quiero hacer eso! ¡Ah! ¡Es un ratón! ¡Común! ¿Qué? ¿Cómo llegó al otro lado? ¡Debe de haber hecho un truco! ¡Ja! ¡Pero el gato sí puede cruzar! ¡Ya casi! ¡No! ¡Se nos escapó! Bueno, vamos a subir. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uhú! ¡Pongamos una trampa aquí! ¡Ja! ¡Ya te vi! ¡Ja! ¡Intenten huir! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡No sube el gato! Bueno, ya sé dónde irán. ¡No! ¡Quité la trampa! ¡Ah, no! ¡Sigue ahí! ¡Woohoo! Pongamos aquí una trampa. Y acá cerremos la puerta. ¡Ah! No cerramos la puerta. ¡No! ¡Quitamos la trampa! Bueno, cerremos la puerta. Ahora, pongamos una trampa aquí, en el agujero de ratón. ¡Ya sé dónde están! ¡Veo su silueta! ¡Los veo! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woohoo! Volvemos a capturarla. Ahora, busquemos a los demás ratones. ¡Ratones! ¡No! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Alguien cayó en la trampa! ¡Lo sé porque nos dio un logro! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya casi! ¡Ajá! ¡Pongamos una trampa aquí! ¡Perfecto! ¡Ya no podrá escaparse! ¡La cerró! ¡Estás atrapada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No se atrapó! ¡Wow! ¡Estas trampas no sirven demasiado! ¡Pero vamos por ustedes! ¡Hola, ratoncita! ¡No! ¡Ese chico siempre se nos escapa! ¡Pero bueno! ¡Pongamos una trampa aquí! ¡Perfecto! ¡Y ahora, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡A ver! ¡A ver si ahora sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Está escapando! ¡Ya casi lo alcanzamos! ¡Ya casi, ya casi! ¡No, no, no, no! ¡Se nos escapó! Bueno, pongamos una trampa aquí ¡Sí! ¡Ahora no se podrá escapar! ¡Finjamos caminar! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Estás acabado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos caímos, amigos! ¡Ja! ¡Ratona! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Nosotros la tocamos, amigos! ¡Ustedes lo vieron! ¡Sí! ¡La atrapamos! ¡Y ahora cerremos el ático! ¡El ático está cerrado! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja! ¡Woohoo! ¡No, no, 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 no! ¡Van a liberarlas! ¿Qué? ¡No tienen la llave! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya casi lo atrapamos, amigos! ¡Somos Kitty! ¡Ah! ¡Nos engañó! A ver, pongamos una trampa aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sé qué hizo! ¡Ajá! ¡Te veo! ¡Otra trampa aquí! ¡No! ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Bueno, cerremos eso ¡Esperen! ¡Creo que los atrapamos, amigos! ¡Woohoo! Vamos a ver cuántos tenemos atrapados ¡Cero! ¡Ajá! ¡Solo tú! Los otros creo que se fueron ¡Ajá! ¡No pueden esconderse! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Se irán por ahí! ¡No! ¡No! Bueno, no importa ¡Iremos por acá! ¡Ratoncitos! ¿Están aquí? ¡Sí! ¡No! ¡No se engañó, amigos! Veo a la ratona Bueno, pongamos una trampa aquí ¡Perfecto! ¡Se nos acabará el tiempo! Si yo fuera un ratón ¿Dónde estaría? Bueno, es un poco obvio Escondiéndome ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡No, no, no, no! Bueno, pongamos una trampa aquí Trampita ¡Perfecto! Y ahora ya no tiene escapatoria ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, no! Nos atoramos en la puerta ¡No! ¡Se nos acabará el tiempo! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Ja! ¡Sí! ¡Lo logramos! Pero falta una chica ¡Vamos! A ver si logramos atraparla En estos 21 segundos que quedan ¿Dónde está? Esa ratona albina Creo que no lo lograremos Espera, ¿quí? ¿Sí escaparon? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¿Es un ratón normal? ¿Qué? ¡Ah! Perdimos Pero miren cuánto ¿Qué hizo ganamos ¿Qué hizo ganamos? Vamos a ver las skins Kitty Blue Kitty Kitty Punk Wow Son demasiadas Bueno Vamos a comprar un arma A ver si ahora nos toca Ser ratoncitos Amigos La tocó a Marshmallow 247 247 ¡Miren la cinemática! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Click! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Ja, ja, 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 ja! Caíste dentro de mi trampa ¡Ayuda! ¡Ah! Ya entiendo amigos Este juego Se trata De liberar A la ratoncita ¿Pinky? ¡Oh no! Kitty se la llevó Vamos a buscar cosas Porque Kitty ya está suelta ¡Ay no! ¡Está justo ahí! ¡Está justo ahí! ¡Ah! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! ¡Hum! ¿Hay algo por aquí? ¡Sí! Tenemos la llave verde Ahora hay que huir de Kitty ¡Miren! ¡No la han usado! ¡Eh, eh, eh! ¡Perfecto! Ya abrimos ¡Ah! Compañero Falta que abras eso ¡Perfecto! Veamos que hay aquí No, no hay nada Pero bueno Vamos por aquí ¡Eh no! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! ¿Kitty nos está siguiendo? ¡Phew! ¡Kitty no nos está siguiendo! ¡Woohoo! Ahora abramos esta puerta ¡Miren! ¡Hay! ¡Una tarjeta! Hmm Creo que se usa En el sótano Bueno Abramos esta puerta Y No hay nada Solo un lugar Solo un lugar Donde se debe poner combustible Así que vamos a buscar La llave roja Y también la tabla Y también la tabla ¡Ah! ¡Hola compañeros! La gran pregunta es ¿Ya abrieron eso con No No la han abierto Iba a decir con ¡Rápido! ¡Curran! ¡Ah! Es cierto Él va a abrir esa parte Y probablemente Ahí va a estar algo Muy útil Así que vamos Compañero ¡Bien! ¡Ah! Él no sabe qué hacer ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡Helpme! 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 ¡Ah! ¡Phew! ¡Phew! ¡Nos escapamos de Kitty! ¡Por ahora! Así que chequemos la puerta Ahí No hay señales de Kitty ¡Kitty! ¡Kitty está ahí! ¡Kitty está ahí! ¡Kitty está ahí! ¡Helpme! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! Kitty subió ¡Hum! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ahí está Kitty! ¡Ah! ¡Helpme! ¡Ah! ¡No! 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 Voy a intentar hacer un truco ¡Ay no! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡El truco va a tener que esperar! Le abro la puerta Es una señal de que estoy aquí ¡Rápido chica! ¡Entra! ¡Ah! ¡Ahí está Kitty! Bueno, Kitty no quiere... No nos quiere a nosotros ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Kitty nos quiere a nosotros! ¡Y a los demás! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Cierra la puerta! ¡Abre esta! ¡Y perfecto! ¡Ah! ¡Chico! ¡O chica! ¡Esa ya la usamos! ¡Pero bueno! ¡Ay no! ¡No! ¡Piu! ¡No! ¡Por qué baja la palanca! ¡Tiene que estar abierta! ¡Ahí no! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡Por lo que vamos al sótano! ¡Ahí no! ¡Podemos tirarla! ¡No! ¡Pero eso no es lo que queremos! ¡Así que! ¡Abramos esta puerta! ¡Perfecto! ¡Pongamos la tarjeta! ¡Compañeros! ¿Tiene la crowbar? ¡Sí! ¡Tú tienes la crowbar! ¡Perfecto! ¡Ponla! ¡Sí! ¡Ya casi nos podemos escapar! ¡Sólo faltan dos lucecitas más! ¡Jum! ¡Un generador eléctrico! ¡Al parecer para eso es la gasolina! ¿Por qué dejaron la gasolina aquí? ¡Ah! ¡No lo sé! Bueno, subamos para poner la gasolina en el generador que vimos anteriormente! ¡Así que vamos! ¡Ah! Bueno, vamos a tener que subir las escaleras. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Aquí había otro generador! ¡Si no mal recuerdo! ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Ven compañero! ¡Hm! ¿Kitty está por aquí? ¡No! ¡Kitty no está por aquí! ¡Así que vamos al último generador! ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Nos podemos escapar, amigos! ¡Es cierto! ¡Tenemos que ir por la tabla! ¡O podemos abrir esta puerta! ¡Ah, no! ¡Está cerrada con llave! ¡Es una puerta secreta! ¿Qué? ¿Nuestro compañero logró pasar? Bueno, vamos a escapar. ¡Ay, no! ¡Ahí está Kitty! ¡Ahí está Kitty! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja! ¡Kitty nos está persiguiendo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Kitty está persiguiéndolos a ellos! ¡Compañeros, corran! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fiu, fiu! ¡Ah! ¡Estamos a salvo aquí! ¡Por ahora! ¡Corre, compañero! ¡Corre! ¡Kitty no sabe dónde estamos en nuestra oportunidad! ¡Rápido! ¡Hay que ir por la tabla con mucho cuidado! ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Y ahora, vamos al sótano! ¡Vamos al sótano! ¡Rápido, rápido! ¡Porque Kitty está cerca! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya casi! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Escapemos! ¡Woohoo! ¡Veamos la cinemática! ¡Porque debe haber una cinemática, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Veámosla! ¡Pinky! ¡Ian! Voy a sacarte de aquí ¡Oh, no! ¡Ahí viene Kitty! ¡Click! ¡Cuidado! ¡Ahí está Kitty! ¿Qué le pasó a Kitty? Entendido ¿Qué le pasó a Kitty? Bueno, fue de una manera muy chistosa ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Woohoo! Miren, Pinky fue a la caricatura de Scooby-Doo ¡Ganamos! ¡Woohoo! No sé a ustedes amigos, a mí me pareció súper divertido este nuevo juego Y bueno chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy Pero antes voy a enviar un saludo a Tristan Y a Logan Y recuerden amigos, que si quieren ser saludados deben dejar su nombre en los comentarios Espero que les haya gustado el video de hoy chicos Se despide su amigo Jan ¡Hasta la próxima!